Desde New Holland hace un año y medio que tenemos la línea nueva T7 240, muy satisfecho con el tractor, pero venimos con la línea FIA de hace bastantes años, o sea, tenemos un 180-90, tuvimos un 15-80, o sea, venimos bastante bien satisfechos con los tractores y bueno, con un gran resultado, mucha tecnología hoy en día, fantásticamente, hemos bajado consumo, hemos aprovechado más la capacidad de trabajo de las maquinarias, o sea, misma maquinaria, mismo ancho de labor, más rendimiento en hectárea, más rendimiento, o sea, mejor confort para los operarios, no, realmente muy satisfecho. ¿Cómo tomaste la decisión de, tuvo que ver el equipo, pero también algunas otras cosas que están en el entorno, estoy pensando en financiación, en tu usado, etcétera? Bueno, con la concesionaria que nos manejamos, que es Tramaco y de Varilla, nos tomaron un par de herramientas viejas, bueno, que a nosotros no servían más, y presentamos carpetas, nos fue muy bien con el tema del crédito, nos dieron 4 años al 7,5% anual, venimos muy bien, cumpliendo, muy rápido, muy ágil el crédito, bueno, es fijo en dólares, ¿no? Pero bueno, realmente que el tractor se paga, se paga muy bien en ahorro de combustible, es una gran diferencia, o sea, la que tenemos con años anteriores. Delía, el uso del tractor, digamos, que es lo que tira habitualmente, dame algo que dimensione cuánto se usa, cuánto siembra por campaña. No, el tractor nuestro siembra casi 4.000 hectáreas al año, pero está evocado a eso, pero cuando está en el galpón hay que hacer rollo, engancha en ese tractor, es enorme el tractor para la enrolladora, pero engancha en eso, hay que hacer camino, hay que ir a sacar maíz, hay que poner esto, siempre el tractor que es, o sea, se usa para todo, todas las funciones se usa ese tractor. Nosotros en el año y medio llevamos hechas 2.320 horas, lo único que le hacemos al tractor son los servi y echarle combustible. Alejandro, veía que decías, si tenemos que elegir de nuevo, lo elegimos más allá del escenario donde estamos, etcétera, es así. No, 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 ni hablar que lo volvemos a elegir, ni hablar, o sea, realmente muy conforme, te digo, aparte de eso, como contratista, productor, asesor, vemos la parte de financiación y qué posibilidades tenemos para llegar al equipo, o sea, no contamos con el dinero para decir ir a comprar lo que he contado, o sea, necesita que el tractor se pague trabajando, mientras haya la UR, el tipo se paga, o sea, es excelente.